Nordeste Radio, la voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es 10 de noviembre, la verdad es que hace un día precioso y habrá que aprovechar estos regalitos que nos quedan antes de que el invierno se haga más fuertes. Hoy en nuestro programa de literatura vamos a hablar de un tema que posiblemente nosotros no conozcamos habitualmente y que pase, es un trabajo tremendo y que pasa un poco desapercibido. Estamos hablando del mundo de las editoriales, un mundo que está cambiando muchísimo. Y vamos a saludar para ello a Álex Bosar, que es el gerente, es el editor de Estudios Ediciones. Álex, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, aquí también has hecho un día estupendo. Qué suerte. Algo de fresquito, un sol estupendo. Sí, sí, estos días hay que aprovecharlo que son un regalito ya, son un regalito. Oye, estamos hablando del mundo de las editoriales, del mundo de la edición, que es quizás ese gran desconocido, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque claro, lo que se ve normalmente es desde un lado, desde el lado del autor, el libro que él ha hecho, que él ha escrito y que quiere tener en las librerías, en cuanto más, mejor, evidentemente. Y lo que se ve desde el gran público es el libro que ha salido. Pero en medio hay todo un trabajo, un trabajo que es Ardón, un trabajo que empieza por la selección, que empieza, que luego continúa por la corrección, por la maquetación. Hay muchos aspectos que van detrás de un libro. No es como ir al concesionario, o es lo mismo que ir a un concesionario y decir, vale, quiero ese coche y me lo llevo. Pues no, pues hay que mirar todo lo que hay que hacer en un coche, ¿no? Ponerle la rueda, ponerle el motor, mirar que todo esté bien, etcétera, etcétera. Es la parte, digamos, escondida de lo que es el libro, el mundo del libro. Pues ahora vamos a ir descubriéndolo a poco a poco. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo nace Estudio Ediciones? Porque realmente el mundo editorial ha cambiado muchísimo, como el mundo discográfico y como otras muchas cosas, va cambiando y hay que ir adaptándose. ¿Cómo nace Estudio Ediciones? A ver, Estudio Ediciones nace en 2016, cuando nos juntamos un grupo de profesionales del sector, que llevamos ya entre 15 y 20 años trabajando en diferentes editoriales, pero que queríamos, teníamos una nueva visión de cómo hacer las cosas y queríamos montar nuestro propio proyecto, básicamente como emprendedores, porque teníamos una manera distinta de ver cómo estaba, cómo estaba ese mundo. Entonces por eso nos reunimos y empezamos con Estudio Ediciones. En Estudio Ediciones hacéis dos tipos, dos tipos de trabajo, luego hablaremos si quieres de edición rúbrica, pero ahora vamos a centrarnos en Estudio Ediciones, porque de alguna forma son libros autopublicados, o sea que de alguna forma llega ahí un escritor y dice, mira, yo he escrito esto y quiero que vosotros me lo hagáis, me lo corrijáis, me lo maquetéis, me lo imprimáis, me hagáis todo con el libro. Pero claro, supongo que todo lo que os llega no será interesante para publicar. No, efectivamente, vamos a ver, aquí hay que hacer algunas distinciones. Una cosa es la autopublicación y otra cosa es la autoedición. Y la autopublicación es lo que hace una persona simplemente que tiene un libro, o sea, una repografía, y dice, mete el mecanicillo y ya está, esto es una autopublicación. La autoedición es cuando vas a una editorial, porque entonces ya cuentas con un sello editorial, cuentas con la posibilidad de distribución, cuentas con otras partes del mundo, que no cuentas con lo que es la autoedición pura y dura, que ya te he dicho que se toma la epografía y hacerte el... Entonces, lo que llega, sí, hay que valorarlo, siempre. Siempre hay que tener en cuenta también no solo la ilusión del autor, que evidentemente cada autor piensa que su libro es la última Coca-Cola del desierto. ¿Me explico, no? Pero muchos de ellos son realmente buenos, pero hay algunos que no se pueden publicar por diferentes temas. A mí, por ejemplo, si me llega un abuelo que ha escrito un libro de sus memorias y me dice, no, es que quiero editar 50 de estos libros para dejárselos a mi familia, me parece muy bien. Yo se los voy a editar, se los voy a corregir, se los voy a maquetar, se los voy a hacer el diseño de la portada, pero no lo voy a poner en distribución, evidentemente, porque esto es algo solamente para él y personal, pero se puede hacer. Lo que no voy a sacar a distribución es un manuscrito que me haga apología del machismo, sectarismo religioso, este tipo de cosas. En otro orden de cosas, tenemos desde cuentos infantiles hasta novelas. Mientras el libro sea bueno, sea elegible, etc., etc., y no nos cause problemas, tanto morales como quizás incluso legales, no tenemos ningún problema en la publicación. Tiene que estar, evidentemente, medianamente hecho. Un poco vale que me lo traigan, aunque a veces lo hemos hecho, que te lo traigan escrito a boli. Y dices, oye, que me han llegado escrito a boli, y me he dicho, mira, el libro merece la pena, vale, lo que pasa es que te voy a cobrar por el publicado, evidentemente porque son horas de trabajo, que nosotros tenemos que empeñar. Ya te digo, o sea, lo primero que tiene que hacer el que tenga un manuscrito y quiera verlo publicado o editado, evidentemente, es ponerse en contacto con nosotros o con cualquier otro. ¿Con estudio de edición? Normalmente, hay una cuestión, y es que algunos piensan que con enviar un par de capítulos ya vale. No, no vale. Hay que enviar el libro completo. Al menos en nuestro editorial. Tenemos que verlo completo. A lo mejor no nos leemos el libro completo, si es un libro que nos manda un manuscrito 600 páginas, evidentemente, porque se supone mucho. Pero esto es como el mecánico que apretando cierta tuerca, sale de que le pague al coche. Nosotros, echando vistazos y tal, sabemos de qué vais a el mundo circuito. Son 20 años. Supongo que también habrá muchos autores que se han atrevido a escribir y, de alguna forma, preguntaros y deciros, oye, ¿qué os parece? ¿Vosotros creéis que esto tiene la calidad suficiente o no la tiene? Sí, claro. Lo que pasa es que todo esto siempre es subjetivo. Y hay un punto que es problemático, entre comillas, que es la poesía. Una cosa es editar un ensayo, una cosa es editar una novela, otra cosa es editar poesía, porque la poesía sale de dentro de cada uno. Y a lo mejor el poeta que ha escrito esto no está en mi misma onda o yo no estoy en la misma onda del poeta. Entonces, en ese sentido, pues, ya te digo, es muy subjetivo. Con lo otro sí es más subjetivo. Hay algunas cosas, miras, y a esto lo siento mucho. Yo no te lo puedo publicar. Porque también hay que tener en cuenta una cuestión y es la imagen de la editorial. Claro. Nosotros tenemos que dar un mínimo de calidad para la gente que nos sigue o la gente que quiere editar con nosotros. Si nos viene un autor y dice, no vamos a ver, editas cualquier cosa que te mandan, pues a mí a lo mejor no me está sirviendo ese nivel de calidad o ese baremo que tú estás infligiendo o dejando así debajo. Pero algo más importante. Todo el mundo, evidentemente, tiene una historia para contar, pero... Hay que saber contarla. Oye, ¿qué te iba a decir? Hemos hablado de la selección. Ahora pasamos a un tema realmente importante que es el de la corrección, que es que es una tabarra. Yo creo que lo más difícil de escribir es la corrección porque es muy pesadilla. Luego, además, al propio autor le cuesta mucho corregirlo porque en ocasiones pasa... Como ya sabe lo que está leyendo, en ocasiones se fija lo suficiente. ¿Cómo hacéis lo de la corrección? ¿Corregís estilo o solamente ortográficamente? ¿O las dos cosas? Vamos a ver. Hacemos las dos cosas. Lo que pasa es que una se cobra y la otra. Me explico. La corrección no ortotipográfica, es decir, acentos, comas, guiones que nos han puesto, haches que han sobrado, etcétera, etcétera. Es la corrección ortotipográfica. Esto entra siempre dentro del presupuesto que nosotros enviamos. Siempre. También, en algunos momentos, y esto tiene en su gracia, algunas expresiones muy locales también las solemos corregir en este libro. Si me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que yo llamo las catalanas, es decir, tampoco no. O tampoco, o es no. O la Elisa, o el Jordi, o lo que sea. Esto es un libro en catalán que también los hacemos, evidentemente, sí. En un libro en castellano, no. Pero es esto, o los problemas que suelen tener muchos autores locales, por ejemplo, en Euskadi, y con el condicional. Sí, también. Pero si yo abría. Eso también nos viene muchas veces, ¿no? O el dequeísmo, o estas cosas. Bueno, esto normalmente se coerce. Otra cuestión ya es la cuestión de estilo. Y la cuestión de estilo, hay que tener en cuenta que nosotros, en concreto, no nos metemos con el estilo del autor. A ver si queda esto claro. Yo lo que voy a corregir en cuanto a estilo es si el autor me ha puesto cuatro veces la misma palabra en el mismo párrafo. O cambian los tiempos verbales. Exacto. Este tipo de cosas, sobre todo. O que habla, mete muchas veces el nombre de un protagonista continuamente seguido. O es un dijo él, dijo ella, dijo él, dijo ella, dijo él, dijo ella. No, dijo, oye, poquito, dijo y ya está. Porque simplemente una conversación que solo hay dos protagonistas y se va a entender al leer. Esto, digamos, y esta conexión, que es un poco más puntillosa, esta sí se cobra. No es muy caro. Nosotros lo tenemos a 60 centímetros a la página. Sí. Es decir que son horas de trabajo. Sí, sí. Son horas de estar ahí delante del ordenador mirando también. La puntuación es muy importante porque yo en este sentido siempre lo he dicho y cuando hago corrección de estilo me viene muy bien que estemos donde estamos. Y hago corrección tipo radio. Como si lo leyeran a radio. Para ver dónde tengo que pausarme, dónde tengo que parar a la hora de volver a la siguiente frase. Entonces ahí le meto un punto. O ahí le meto un punto. O ahí le hago un stop y sigo. Un punto y seguido. O algo así. Pero vamos, estas son los tipos de corrección. Es más normal, evidentemente, es el otro tipo gráfico. También por una cosa de piel, porque es que yo no voy a sacar un libro que esté en fantasautografía. Porque cualquiera coja un libro que ponga esto de ediciones y lo vea así para decir que todavía es una basura. Ahora que tocas el tema de falta de ortografía y quizás nos salimos un poco de lo que estábamos hablando, pero a mí me da mucha pena el tema de las redes. Las redes creo que es algo realmente bueno, pero la gente no tiene preocupación. Parece que en las redes está todo permitido y no tiene preocupación por la falta de ortografía. Y estás leyendo cualquier cosa en las redes y bebes unas patadas ortográficas importantes. Y parece que no importa. parece que da igual. Sí, sí, son varias. Sobre todo los acentos. Por ejemplo, la gente cuando escribe el WhatsApp va toda pastilla. Incluso el propio corrector te lo está arreglando. Sí. Pero sobre todo los acentos y luego hay algunas cuestiones que que sí se nota la gente o mucha gente escribe tan rápido, escribe muy rápido, pero escribe en el móvil, en Facebook y no ha leído. Entonces, a la hora de o ha leído poco, no es un lector habitual. Entonces, sí, a veces te llegan cuestiones o maneras de hacer las frases que no son correctas si se lo tienes que decir y lo notas. Otra cuestión ya son las faltas de ortografía. A ver si hacemos esto con H y con B me lo encuentro y no sabes la cantidad de veces. Es muy frecuente, sí. ¿Vale? Exacto. Son este tipo de cosas. Pero bueno, oye, en general, mira, hay algunos que vienen con más o menos faltas de ortografía, pero lo que importa realmente es la historia. Sí. Que la historia sea buena. Puede ser una historia de un señor que tenga 70 o 65 años que haya sido, bueno, que haya nacido hace mucho tiempo que haya tenido muy poca oportunidad de ir a la escuela simplemente porque tenía que seguir a trabajar al campo con sus panadres. Etcétera, etcétera. Ese señor, evidentemente, no habrá desarrollado una gran ortografía a lo largo de su vida. Pero a lo mejor la historia que está contando es preciosa. Ya lo creo. Y eso merece la pena. Ya lo creo. Ya lo creo. Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a pasar a otra cosa que también es muy importante aunque a la gente no le dé mucho valor y es la maquetación. O sea, un libro bien maquetado te atrae a la hora de leerlo y uno mal maquetado prácticamente lo rechazas. Y te encuentras por ahí unas maquetaciones de gente que lo ha hecho en el gorro. Encuentro no coinciden o un desastre. Un desastre. Es importantísima la maquetación, ¿verdad? Sí, sí. Es muy importante sobre todo si quieres darle calidad al libro. Al libro y evidentemente desde nuestro punto de vista la imagen que da la editorial. Hay algunas cuestiones que a nosotros nos importan mucho con las que tenemos mucho cuidado. Por ejemplo, no tenemos o intentamos no dejar jamás huérfanas o viudas. Esto es cuando en una sola página te queda una frasecita de cuatro palabras porque no te ha cabido en la anterior. Entonces giras la página y te encuentras como que toda la página hay cuatro palabras. Queda fatal. Claro, claro, claro. Entonces, esto lo intentamos evitar siempre. Intentamos también tener un tipo de letra concreto normalmente para la mayoría de las cosas salvo lo que son libros infantiles. Por ejemplo, en ese tipo en ese momento en ese tipo de libros tienes una letra más grande incluso de colorines con otra tipografía pero nosotros siempre intentamos tener un punto 13 que es un punto que se lee muy bien para personal de distinta edad. Entonces hicimos un libro con un punto 15 era un libro dedicado a abuelos y que se titulaba Mayores pero ese sí era un pelín más grande el tipo de letra porque iba dedicada a este tipo de gente. Otra cosa con la que tenemos cuidado o intentamos tenerlo es que al final cuando estás leyendo una página que no haya tres palabras interrumpidas al final que no haya tres guiones de separación seguidas porque a lo mejor te pillas. Quiero decir cuando llegas al final de la página dice está todo jun guión todo al otro lado y en la siguiente te pone de guión fía tres o cuatro eso cansa y no gusta. Entonces sí tenemos en cuenta eso o no terminar o no empezar dos líneas seguidas con la misma palabra con un D o un LA porque a lo mejor al leer te vas y vuelves a coger la misma línea para facilitar la lectura. Estas cositas evidentemente no se notan cuando tienes o no las sabes o no le das la importancia que tiene cuando estás trabajando en él. Hay una queja que quiero hacer a las editoras en general porque últimamente se ha puesto como muy de moda en lugar de utilizar el negro utilizar un gris oscuro y créeme que por la noche con luz artificial te molesta muchísimo ese gris oscuro que no sé por qué está poniendo ahora en muchos libros de moda con lo bien que está el negro. A la hora de imprimir dices. Sí, sí, sí que están los libros impresos en un gris oscuro en lugar del negro. Yo siempre o nosotros siempre estamos imprimiendo el negro es algo que nos venga el autor que ya te digo normalmente libros infantiles que digan no, no es que quiero las letras de colorines las que no rojas o las que no azules o lo que sea pero normalmente sí pero a lo mejor es mala suerte mía pero no te has encontrado tú con libros escritos en gris oscuro que se nota mucho se nota mucho oye, luego hay dos temas muy importantes que hacéis en la editora que hacéis en estudio ediciones que es la distribución y la promoción que son dos temas complicadísimos sobre todo la distribución sí, sí, son complicados a ver sobre todo porque y esto pasa mucho quiero decir un escritor edita un libro y lo que quiere es verlo en las letras y le veas en todas partes entonces y esto es complicado primero nosotros desde nuestro punto de vista estamos hablando de estamos hablando de autoedición y ahora hablaremos de la edición rúplica si nos da tiempo pero con la autoedición lo primero que hay que tener en cuenta es que la distribución va a ser siempre a partir de 100 ejemplares no a partir de 50 porque si no es que a nosotros no nos sale rentable hay que tener en cuenta que nosotros mal que bien somos un negocio no un ONG entonces y luego tienes que tener en cuenta el tipo de distribución que quieres nosotros de salida a partir de 100 ejemplares lo tenemos distribuido en una plataforma digital lo tenemos distribuido por nuestra página web que es exactamente igual que en Amazon pero que es nuestra y damos el libro siempre de alta en DILBE y esto es importante a ver DILBE es la página del Ministerio de Cultura de España a la que están escritas todas las librerías de España todas incluidas la Casa del Libro el Cortiples la CNAD porque es importante porque si tú eres un autor en Segovia y tienes un amigo en Barcelona pues el amigo va a la librería y dice quiero el libro de Pepito el libro le dice no lo tengo y el otro le puede decir pues búscalo porque está dado de alta y en tres días lo tienes en casa esto es una manera luego está la distribuidora de siempre de toda la vida la distribuidora nacional que bueno supongo que muchos de nuestros oyentes siempre utilizo esta analogía supongo que muchos de nuestros oyentes habrán visto la película de la escopeta nacional con el el Sartor diciendo los viajantes los viajantes ya lo decía mi padre los viajantes estas distribuidoras utilizan los viajantes los representantes para ir por las zonas concretas porque si el autor pues ya te digo es de Galicia le decimos oye pues entrate en Galicia porque el autor es de ahí a lo mejor es de más etcétera etcétera y los va a proponer a los libreros a los profesores ¿qué pasa? que uno propone y Dios dice aquí quien dice quien decide si el libro va a estar en su librería es el libro no el representante que ha ido por ahí diciendo mira este libro es muy bueno pero quien decide es el libro esto en el caso de las librerías y así entramos en las multinacionales o las grandes superficies el panorama es completamente totalmente distinto porque ellos además no deciden por sí mismos el corte inglés sobre todo en las grandes ciudades Madrid en Barcelona en Valencia el que estaba en la librería ayer estaba en el intercorte vendiendo hoy así en la casa de libros sí es más específica pero todo esto de todas maneras van por juntas directivas que se reúnen una vez al mes que deciden qué libros se van a comprar para cuántos centros hay 492 casas del libro en toda España imagínate si tenemos que enviar tres libros a cada una de ellas son 1500 libros es una locura qué pasa si luego no se vende que me devuelven 1200 y me los he comido sí sí a ver dónde lo guardas claro entonces hay que ir con mucho cuidado también desde el punto de vista editorial yo entiendo perfectamente que el autor que la oye que estaba en el corte inglés de Goya y no estaba buscando mi libro y no estaba y tú me dijiste que la distribución era en el corte inglés y yo te he dicho que la distribuidora trabaja con el corte inglés ahora que el corte inglés tenga tu libro ahí expuesto en una estantería no porque no es decisión de nadie más que del corte inglés está claro está claro es una cuestión que hay que entender y hay que aceptar sobre todo por parte de los otros lo entiendo o sea la voy a cortar inglés de la diagonal en Barcelona y está mi libro ojo se me sube el ego es impresionante que da muchísima ilusión pero claro no siempre es posible porque no siempre depende de uno oye el tema de la promoción como promocione los libros de los autores ahora mismo aparte de por de por las redes como 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 utilizáis ahora la promoción porque todo ha cambiado ha cambiado todo muchísimo sí básicamente se siguen utilizando las redes o sea se envían notas de prensa sobre todo si son autores en poblaciones pequeñas o provincias pequeñas que tengan diarios locales porque es lo que va a vender tú no puedes por mucho que el libro sea estupendo yo le puedo mandar una nota de prensa al país al mundo pero a lo mejor no me van a hacer caso porque esta gente a quien le hace caso en su sección es a Editorial Planeta Editorial Alfaguara todas estas estas grandes que tienen además a los editores o a los autores súper súper conocidos o que tienen la posibilidad de grupos editoriales o grupos de medios de hacer promoción en su propia televisión o en su propia radio sí está claro oye no es tu mismo para una editorial pequeña o mediana que depende de otras cuestiones para hacer yo sí claro envío las notas de prensa y a lo mejor pues mira en el último salió la nota de prensa en el diálogo de Extremadura porque el autor era de Banacur claro pero claro no va a salir esa misma nota de prensa que el enviado en el país sí está claro la difusión es otra oye nos preguntan nos preguntan y sobre el reparto económico entre editoriales distribuidoras librerías ¿no es el autor el que sale perjudicado en este tema? claro supongo que el dinero habrá que repartirlo claro claro a ver la cuestión de la distribución general de la que hemos hablado antes sí evidentemente quien hace todo el trabajo la mayor parte del trabajo es la distribuidora con lo cual se suele quedar entre el 50 y el 60% del PPP es que la distribución es muy cara claro claro es que son ellos los que tienen la gente trabajando son ellos los que ponen la gasolina son ellos los que ponen la distribución son ellos los que mandan los libros a un sitio y a otro los que están trabajando allí en sus oficinas para llamar a los libreros a quien sea y a ver si te interesa este libro es tiempo de trabajo sí luego el del 30 al 40 se lo queda el del librero porque tiene que ganar evidentemente y él coge su libro lo pone en su librería tiene que ganar tiene que tener su su beneficio y queda normalmente un 20% para la distribuidora perdón para la editorial y para el el autor el PPP es decir que si el libro cuesta 20 euros pues el autor se lleva dos por cada libro vendido esta es una práctica habitual es decir pasa lo mismo con Ken Foley lo que pasa es si la centina es de 3 millones pues se lleva 300.000 se lleva el 10% de 3 millones pero en principio sí en la autoedición sobre todo cuando empiezas es bastante difícil vivir de eso realmente que seamos sensatos yo tengo una autora que se lo hace pero porque se mueve sin parar ¿cuántas con cuántos autores estáis trabajando más o menos a la vez? a ver ahora mismo tengo 37 libros en diferente estado de producción 37 el que me llegó ayer que no lo he tocado pero que está en corra de producción al que hemos empezado la corrección al que ya está en maquetación al que está en diseño de portadas al que están haciendo las ilustraciones porque es un puente infantil son 37 entonces tienes que ir contando con un lío que es un trabajo realmente algunos de ellos además en otros idiomas más divertido más divertido todavía pero vamos y por eso el plazo de entrega que nosotros damos siempre es más o menos de 3 meses y esto hay que entenderlo porque todo libro lleva un trabajo yo podría con un manuscrito que me ha llegado ayer no revisarlo no corregirlo ponerlo un color plano el título y el autor y ala y te lo devuelvo y haces tú lo que quieras con eso y es que a lo mejor te tarda en torno a un mes también te digo ¿por qué? porque yo no tengo imprenta la neta sí pero yo no yo tengo que contar con una imprenta profesional con la que cuentan también otras editoriales entonces tengo que ponerme a la cola de lo que del trabajo que ellos tienen no está claro oye si quieres pasamos hemos estado hablando de estudio ediciones voy a decir que prácticamente os dediquéis más al mundo de la autoedición de ayudar a escritores noveles escritores que empiezan y luego tenéis también ediciones rúbrica que esa podemos decir que es más la editora tradicional de toda la vida exacto y luego tenemos una coedición aunque eso no solemos prácticamente en general nuestra principal baza es ayudar a los autores noveles a que se metan dentro del mundo editorial y luego esto es algo que nos enorgullece siempre el sentimiento el trato acaba siendo familiar en muchas ocasiones aunque solamente hayan escrito una novela o un ensayo el trato siempre es agradable siempre es cercano porque a mí no me interesa tener a alguien enfadado conmigo o peleado conmigo o que le diga a otro amigo que quiere escribir un libro que esta editorial son unos bordes que no te hacen caso que trabajan mal además yo creo que tiene que estar muy unido el autor y el editor tienen que estar muy unidos tienen que tener un nivel de confianza importante efectivamente nosotros tenemos autores que han editado desde 2016 estamos hablando de 5 años 6 o 7 libros que velocidad repiten ¿por qué? porque funciona porque lo hacemos bien porque les gusta la edición rúbrica pues mira algunos de ellos si han ido a edición rúbrica ¿por qué? porque nos han demostrado que son autores que nos separan autores que se mueven autores que tienen interés en lo que han hecho el autor que nos manda un manuscrito no hace absolutamente nada se sienta en casa esperar a que le caigan los royalties yo digo yo que ese libro pocos royalties le van a caer sí porque de alguna forma cuando estábamos hablando del tema de la promoción el autor es muy importante es muy importante que tú contases con el autor porque tengo una firma oye tengo no sé qué y que el autor participe en esa promoción exacto es básico es básico o sea autor que se mueve el libro que se mueve nosotros somos una empresa pequeña y tenemos ya sacados al mercado más de 400 libros cramba no podemos estar detrás de cada libro no podemos simplemente porque es que no damos abasto con todo lo que estamos produciendo ya no damos abasto entonces es primordial que el autor se mueva que no pare que hable por las redes que lo mueva por facebook que vaya a las librerías de su barrio de su ciudad que intente participar en ferias que se mueva nosotros en ese sentido apoyamos siempre y si podemos acudimos a las ferias también salvo que estén muy lejos y nos quiten demasiado tiempo de trabajo porque ya te digo que son muy pocos pero en general es básico que el autor se mueva estábamos hablando antes mira tengo un autor de libros infantiles esta chica y su marido estaban en el paro esta chica se saca bueno me está pidiendo 150 libros al mes porque se baja a los parques donde están los abuelos con su mesita de camping donde están los abuelos con los nietos y que hace el abuelo sacarse el billete de 10 euros para comprarle al niño un libro no una maquinita y le está yendo fantástico pero porque se mueve otros autores que se montan yo mismo las firmas en la casa del libro en librerías en Alcalá de Nare por ejemplo es primordial que los autores se muevan porque no lo podemos hacer todos nosotros esto lo puede hacer una gran editorial esa gente sí pero las pymes no y aún así esas grandes editoras y esos grandes autores o no autores muy famosos te das cuenta como sacan de un libro empiezan a aparecer por todos lados le ves por todos los medios y luego ya desaparecen o sea que también también lo autopromocionan claramente porque es el boom del momento claro que lo va a comprar todo el mundo además normalmente suelen escoger muy bien cuándo hacerlo justo antes de navidad un donce de señor de hijo entonces pero pero sí son libros del momento un libro normalmente suele tener una vida de un año normalmente si es bueno te lo van pidiendo si tú lo mueves lo vas lo vas lo vas relanzando si hay algunas algunas novelas que sí que que duran el mercado y que todavía no las piden y que están editadas por nosotros hace cuatro años y nos llegan todavía peticiones de ese libro porque es un libro bueno oye estamos hablando de edición rúbrica y te preguntaba cuál es la diferencia entre edición rúbrica y estudio ediciones el funcionamiento sí bueno a ver si estudio ediciones digamos que es la marca de fábrica y y edición rúbrica sería pues lo destacado es básicamente que esto sí lo hacemos nosotros en edición pura es decir no es autodidición esto es gente que ya nos ha demostrado cómo se mueve cómo escribe porque no podemos llevar a edición rúbrica son los libros que para nosotros tienen una mayor importancia en el sentido porque todos los libros son importantes y todos los autores son importantes aquí no quiero que se me malinterprete son libros de autores que están ya consagrados que me han escrito ya siete ocho libros que sabemos cómo escriben que sabemos cómo se mueven que sabemos que con su participación este libro lo podemos mover nosotros entonces por eso lo dedicamos nosotros no es el autor el que pone una inversión que esto habría que decirlo también el autor que se autoedita o que se auto que hace autoedición con nosotros no paga invierte porque esos libros es que esos libros van a ser suyos si se autoedita cien ejemplares con nosotros por ejemplo esos cien ejemplares van a ser suyos completamente nosotros para ponerlos en distribución haremos otros cuantos de los cuales le daremos los royalties de los que estábamos hablando antes esos libros que ahora ha contratado son suyos ¿qué pasa? que siempre es más barato hacer el libro que el PV no, está claro siempre está claro entonces el beneficio de la venta de esos libros en presentaciones en firmas en lo que se mueva el autor va siempre para ti siempre va a recuperar el dinero y va a ganar eso está bien saber que esos cien libros que tú has contratado son los cien libros que tú vas a poder contar es interesante oye, no tengo que preguntarte claro por el libro digital está ganando cada vez más terreno no está ganando terreno ¿cómo trabajáis con el libro digital? nosotros lo hacemos entra dentro lo que digamos el paquete básico que ofertamos cuando tenemos un presupuesto entra el libro digital lo que pasa a ver en un principio pareció un boom tremendo pero este negocio o este mundo mejor dicho sigue siendo el libro de papel yo no si tú escribes un libro no lo quieres tener quieres enseñárselo a tu padre quieres enseñárselo a tu hijo quieres enseñárselo a tu jefa a tus amigos a quien sea y quieres poder irte a la cama y pasar las hojas no pasarte quieres tocarlo quieres olerlo es que sea atractivo no se lo puede quitar nadie luego evidentemente sí se hace el libro digital y es muy útil para ciertas cuestiones por ejemplo nosotros tenemos varios autores latinoamericanos o latinoamericanos desde Estados Unidos hasta Chile evidentemente el enviar un libro allí es carísimo es carísimo eso cuando no te lo paran en aduanas tienes que saber el tiempo que está ahí entonces para este tipo de autores que siguen teniendo familia al otro lado del océano porque tienen a mi hijo estudiando en Japón está muy bien la audición del libro digital pero nosotros no hacemos solo libro digital salvo que nos decida no es digamos nuestra especialidad lo hacemos como una parte más del libro digital oye ¿qué opinas de una moda que poco a poco se va imponiendo que a mi personalmente no me gusta pero bueno ¿qué es el tema del audiolibro? ¿tú crees que realmente el audiolibro va a llegar a tener un hueco en nuestra vida en nuestro día a día? pues no sabría decir que se quiere realmente es una opción y es una buena opción para personas con cierta discapacidad que no no le van a editar por ejemplo el libro en braille hablando de gente que se acierra o con poca visión no pero yo me refiero para gente para gente gente es que hay una cuestión que a mi me parece pero esto es personal absolutamente no puedo opinar pero a mi es que si me estoy leyendo una novela que todo sea con la misma voz que haya un diálogo y todo sea con la misma voz sabes no sé si hay protagonista el protagonista y el protagonista el abuelo pues me gustaría tres voces pero esto es personal esto es una cuestión personal comparto comparto tu opinión oye el tiempo se nos está acabando pero nos han hecho una pregunta que también te la voy a tratar yo a ti es verdad que se han vendido más libros durante la pandemia y yo te la había que se hayan vendido más libros y se hayan escrito más libros también eso ya es mío eso ya es mío que se hayan vendido y sí sí nos ha llegado nos ha llegado bastante bastante material y sí porque claro algo había que hacer efectivamente entonces la gente se ha puesto oye voy a hacer eso que siempre había planeado pero nunca me atreví a hacerlo nunca he encontrado el tiempo y sí nos han llegado más historias también te digo que ha existido otra parte es decir al igual que nos han llegado más originales la gente se ha puesto a escribir más también hemos tenido bibliotecas están cerrados editoriales están cerrados porque no les llegaba o no podía moverse sobre todo porque dependes hasta cierto punto mucho de las presentaciones que puedes hacer claro si no puedes juntar a más de cuatro personas para hacer la presentación de un libro es que no te mereces no puedes hacerla no puedes hacerla ha sido el toma y la cadera porque realmente la pandemia nos ha afectado a todos de una o de otra manera nosotros por ejemplo teníamos preparada la feria de Pujillo en Cáceres y habíamos encargado los libros de todos los autores que íbamos a llevar ahí esto fue a los dos días nos cerraron la feria por la pandemia todos los libros hay que aguantarlos es un gasto que ya has hecho y que tienes que mantener claro es decir lo que hacemos siempre es intentar ayudar siempre 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 estamos dispuestos siempre intentamos que el autor novel tenga su primera obra y si te ayudan algunos autores que empezaron autodiditándose a lo mejor la gente se sorprende seguro pero por ejemplo J.K. Rowling Harry Potter Adda Christie Vicente Buero Vallejo actualmente no sé si la conocerá bueno supongo que sí es muy conocida es una autora de novelas románticas se llama Megan Maxwell es decir toda esta gente empezó a autopublicitar pero evidentemente yo he de reconocer que he leído libros de gente autoeditada que son auténticas joyas auténticas joyas auténticas joyas los hay los hay de nuevo Alex es una pena me tiraría contigo hablando pues ni se sabe el tiempo la verdad es que lo estamos pasando muy bien nos hemos echado aquí un ratillo muy majo pero ya sabes que aquí en la radio cuando se acaba se acaba mira voy a hacer un comentario que nos hacen dice conoce Luis Manos dice conozco a muchos taxistas que van escuchando su audiolibro mientras trabajan es una buena opción sí claro son cosas a las que luego te tienes que habituar sí sí es una buena opción que te tienen que gustar y me parece muy bien es una opción más ¿por qué no? que me parece fenomenal estudio ediciones hemos estado hablando con Alex estábamos hablando con Alex Bosar que es editor evidentemente un gran conocerlo del mundo del libro y del negocio de las editoriales te agradezco muchísimo que nos haya atendido y que nos hayamos pasado este ratillo charlando de libros y de ese mundo quizás desconocido que es el mundo de las editoriales muchísimas gracias de nada gracias a vosotros y el que quiera que se apunte ya sabes a estudio ediciones que muchos igual llevan un escritor dentro y por no atreverse a dar ese paso se queda se queda ahí perdido para siempre todo el mundo tiene una historia estoy seguro seguro que sí Alex muchísimas gracias nada adiós un abrazo fuerte igualmente hasta luego bueno amigos nosotros les dejamos a un ratito luego a las 12 2 y 5 volveremos tenemos muchos temas que hablar vamos a hablar de nuestro entorno de la naturaleza vamos a hablar vamos a hablar con la alcaldesa de Aranda de Duero ya saben el tema del ferrocarril y vamos a seguir seguiremos con el tema de las subvenciones solicitadas por diputados de aquí de Segovia luego se lo cuento todo vale dentro de un ratito estamos otra vez ahí hasta ahora amigos Nordeste Radio la voz del nordeste de Segovia ¡Gracias!